Hola amigos, ¿qué tal? Soy Nacho Rodríguez, hoy es 26, 27 de junio de 2024 y tenemos noticias de último minuto. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Nacho? Buenas tardes. Y el día de hoy vamos a hablar de tres temas importantes. El primero, que ya arrancó, han ordenado un tribunal, el reconteo voto por voto en Jalisco. Una de las piezas clave del cártel inmobiliario que perdió su elección ya huyó a Madrid y la recibió Borolas. Y también vamos a ver cómo la derecha quiere usar y manipular a Gerardo Fernández Noroña para generar más división en Morena. Y vamos a arrancar. Y fíjense que ya arrancaron, bueno, pues lo obvio y evidente, ¿no? Ya los tribunales electorales han empezado a ordenar recuentos. A pesar de que sí sepamos que efectivamente ya hubo mucha manipulación de las boletas y que podrían haber ya encontrado, pero hay que recordar que de todos modos no se contaron los votos, ¿no? O sea, es una enorme irregularidad. Y el día de hoy, una sesión que duró como 37 minutos, el Tribunal Electoral de Jalisco ordenó recuento voto por voto en la alcaldía de Guadalajara. Ojo con el dato, es sumamente importante. Recuento voto por voto. No, 37 minutos en recuento voto por voto. Y es que allá, fíjate, en Guadalajara, la diferencia entre el primero y segundo lugar son 20.911 votos. No, este es sumamente importante, Julio. O sea, Jalisco son, pues es unos 200 y tantos mil votos. Es donde realmente hubo muchas irregularidades. Pero en este solo son dos puntitos. Y en una de esas se hicieron mal la chamba y el recuento por voto. Y al final no se contaron muchos paquetes electorales. Esa también es una realidad. Vamos a escuchar a Chema Martínez. Podrían darle la vuelta. Y es que decía Chema también sobre esto. Porque, bueno, nos ponemos mucho en el tema de Jalisco. Que hay que decirlo así. También el fraude lo hicieron muy grande. Lo hicieron bien. Lo fueron armando. Pero en el caso de Guadalajara no pudieron hacer más grande la brecha. ¿Cómo se llama? Se fue el nombre. Chema. Les sacaba en todas las encuestas. En todas. No hay una que dijera lo contrario. Ocho puntos de diferencia al candidato MC. Lograron, vamos a decirlo así. A cortar esto y robarle 10 puntos, más o menos. Y quedó prácticamente cerrada. Acusaba a Chema que ellos habían identificado que había 90 paquetes electorales. Échenle pluma. ¿Cuántos tendrá cada uno que hacías contigo? Tenían 700, 800, 900 votos. Y que en estas solamente venía la papeleta con cuántos votos. Y que a la hora de que querían recontar, ellos desaparecieron las sábanas. Con lo cual, no había con cuál cotejar. Vamos a escuchar lo que dijo Chema. Porque, sí, no aparecen más de 100,000 votos. Así es. ¿Son los mismos votos? Ah, otra cosa, esto es bien extraño. ¿A qué más han faltado 50,000 votos? La presidenta del Instituto Electoral, quien merece todo mi reconociente y todo mi respeto. Yo debo decirle que lo que ella dice es completamente falso, sin sustento. Cuando ella dice que se recuperaron todo el material, el 99,8%, incluso públicamente sostiene que solamente dos paquetes no están en el poder de la autoridad. Uno porque se lo robaron, así dice ella. Y otro porque a una representante o a una CAE se le perdió. Eso dice ella. Ustedes la entrevistaron, vamos de comunicación. Bueno, pues, no más que nos diga dónde están, en la casa de quién. Porque si ella dice que están entonces en el poder de la autoridad, aquí le están dando cuenta. Y ustedes lo pueden corroborar en la propia página del Instituto. Vénganse a la página ahorita. En la página del Instituto, váyanse a Resultados, una vez que les despliega, váyanse a Munícipes. Y hasta abajo les va a aparecer una sección que dice Entidad y Municipio. Y una ventana que dice Sección por Sección o Casilla por Casilla. Cuando ustedes la abren, le van a pegar una joda Excel y ahí vienen todos los resultados. Vaya, lo que dice entonces la presidenta no se sostiene. Porque acá, en sede, de entrada, no se contaron 100 que llegaron del 8. Más 104 que no hay, están en cero votos. Más 4 que no aparecen. Más 12 que hicieron el paquete en sede. Acá no estaban los votos. Ella me puede decir que están por la autoridad. Pues sí, no sé, en el escritorio de quién, en la casa de quién. ¿Quién es representante de quién? ¿Dónde están los votos? Bueno, a tu pregunta, Jessica, expresamente. La diferencia, acá no encontramos 50 mil votos. No los encontramos. La diferencia en las seis elecciones son 50 mil votos. No votan, no por Chema, para Munícipes, para Ayuntamientos. 50 mil personas que votaron por Cado de Chema. 50 mil personas que votaron por senador. 50 mil personas que votaron por diputados federales. 41 mil personas que votaron por diputados locales. 31 mil votos que no votaron por la candidata del gobierno del estado. En promedio, no están 50 mil poletas. ¿Dónde están esos votos? Solo en la elección de municipios. Solo en la elección de municipios. No hablo ni de Chema, ni de la otra contendiente, ¿no? Estoy hablando... No sé por quién votaron. No sé por quién votaron. Nada más no están esos votos. Elección de municipios de Guadalajara. Solo en Guadalajara. Y acuérdense, la diferencia es de 20 mil votos. Y dice él que no encuentran 50 mil votos. Y la verdad es que, wow, son cosas que dices, tremendo. Entonces ya va a reencantar este Conté Voto por Dos. El primero de seguramente un montón de recuentos que van a ser. Y es que entonces quiere decir que no solamente en Jalisco le robaron a Claudia Delgadillo, o sea, en el Guadalajara, sino que en Guadalajara le robaron todavía más a Chema que a Claudia Delgadillo. Y ahí lo dice, faltaron 50 mil en su votación y 30 mil para la de Claudia Delgadillo, los cuales, esos 50, sí votaron por la presidencia. Eso es lo que no se sostiene. Creo que fue el hilo que dejaron ahí y donde hay que jalar, que es donde muestra cómo estuvo el fraude electoral. Es completa y absolutamente absurdo, ridículo y estúpido pensar que alguien va a ir a votar, que te van a dar tus siete papeletas y vas a meter una y te vas a llevar las otras seis. O sea, eso no se sostiene en ningún lado. Bueno, y por cierto, hablando de Jalisco, ayer que subieron youtubers de Jalisco en el Senado, increparon a Xochitl Galvez. Bueno, pues la cuenta de Xochitl Galvez, la cuenta alterna, pero es su cuenta oficial, pues empezó a atacar a uno de los principales que les increpó, Fernando Carmona, que también ha sido un youtuber muy importante ahorita, que ha encontrado un montón de pruebas del fraude electoral en Jalisco. Y mira cómo ataca, la verdad es que de una manera sumamente clasista y hasta discriminatoria. Primero, eso lo subió en la madrugada, ¿no? El chiste se cuenta solo, jaja. Y entonces le ponen, y por esto se nos enojó la votarga a Xochitl Galvez. Mejor que se enoje con su hijito. Pero bueno, yo ya acepto que sí hizo un arruinón, no una fiesta. Y entonces él pone, porque como dice votarga, pues también él, pues es una votarga. Pero eso es lo peor, es el día de hoy. Otro más, son dos tuits. Se ve que este tipo no escucha razones. El personaje que fue enviado para atacar a Xochitl Galvez el día de hoy, arroba no si es posible y déjenle un mensaje, ¿no? Y bueno, se hace burla de que él tiene un problema en los oídos, de un problema de nacimiento, como que se le... No se terminaron de formar. Sí, no se terminaron de formar. Incluso tiene un aparatito, si uno se da cuenta aquí, de manera permanente. Un implante coclear. Órale, precisamente para escuchar bien. Pero es una cuestión de nacimiento congénita. Bueno, pues así está la Xochitl Galvez. Y después se quejan de que por qué pierden, por estas tonterías. O sea, díganle que es un igual calumnador, lo que muy bien, está bien. Ayer le dijeron, ¿cómo le decían ayer? Chayotero y ratero, decían ayer, ¿no? Yo tengo que ver chayoteros y rateros. No, ok, diga el ratero, pero ya meterse ya con una cuestión congénita es muy bajo. Es una bajeza total, punto. Y sobre todo que, Nacho, tiene dos días, ¿no? Que lanzó un video diciendo, es que le voy a mandar un libro al presidente López Obrador para que deje de violentar a las mujeres que nos agredió durante la campaña. Y dices, ¿en serio hay que ser cínico y desvergonzado para, por un lado, también quejarte? Es que me dicen botarga y me dicen gelatina. Ah, pero la calca de enfrente. Y dices, oh, chingada. No te gusta que te digan, pero ¿cómo les gusta hacer a los panistas? Son los típicos que tiran la piedra y esconden la pala. Sí, clásico. Sí, clásiquísimo. Y más entre los panistas. No, no se aguanta. Son unos chillones. Bueno, si nos vamos a tirar insultos, ¿o qué? Pero aguántense, porque no se aguantan tampoco. Van y insultan al hijo más chiquito del presidente López Obrador. Ay, pero no se metan con el pobre niño de 28 años de Xochitl. Él no sabe lo que hace todavía. Es Xochitl. Bueno, vámonos a otro tema. El día de ayer se viralizó esta foto. Hola. Donde aparece, híjoles, Felipe Calderón con su esposa. Hasta tienen un aire, ¿no? Se parece un poquito a Margaret ahí. Y Lía Limón. Y como que también Margaret está un poquito más gordita, ¿no? Digo, lo veo con todo respeto, pero sí se ve un poquito más llenita. Calderón un poco más pelón. Y bueno, aparece Lía Limón. Esta es una foto, obviamente, en España. Recordando que ahí se encuentra ya exilada a Felipe Calderón. Porque no puede estar a México. Probablemente lo vayan a detener. No en México, sino en Estados Unidos. Y bueno, ahí aparece Lía Limón. Caray, honestamente, ¿qué? Después ahí se quejan. ¿Pero por qué perdí? Dice Lía Limón. ¡Por esto! ¿Cómo vas a distarte con Felipe Calderón? Que, pues allá en Ciudad de México, en todas partes, lo repudian. Los presidentes más odiados, creo que más que Peña Nieto, es este personaje, Felipe Calderón. Así como Fox, ¿no? Sí, no, 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 y presumirlo en las redes, ¿no? Bueno, ya, si te pasa como a Quirino, pues bueno, ya ni modo, nos tomaron la foto en la fiesta, y pues ya ni modo que no lo saludes. Pero aparte que te rego, ah, miran, aquí estoy con el hombre que condenó al país a 40 años de violencia, al que inició una guerra contra el narco, y al que le sigo llamando presidente, porque así le dicen. No es el expresidente para los panistas, es el presidente Calderón, y lo dicen mucho. Y bueno, ¿por qué estuvo allá Lía Limón? Bueno, porque en España, este, el, entre el Grupo Salinas y también la Universidad de Guadalajara, y junto con, claro, la derecha española, organizaron un foro, pues para echarle pestes en contra de López Obrador, y que señala que hubo fraude electoral. Bueno, una elección de Estado, este, y bueno, esa es la nueva tesis, porque lo que dicen los panistas es que no es que el día de la jornada electoral hubo compra de votos. Pues no, eso no sucedió. Sino que por cinco años, como Obrador empezó a entregar apoyos sociales, bueno, eso es la compra de voto. Esa es la compra de voto, esa es la elección de Estado. En serio, esa es la tesis. Vamos a escuchar a Lía Limón. A pesar de ser la alcaldesa mejor evaluada de la ciudad, y la, eh, una de las mejores evaluadas a nivel nacional, en las recientes elecciones que buscamos la reelección, perdimos. ¿Y qué vivimos? Y eso lo comento muy brevemente, sobre todo porque este es un foro, eh, pues que defiende la libertad, y ahora sí que sin democracia no hay libertad. Entonces, ¿qué vivimos? Una elección de Estado. Una elección de Estado donde el uso de los programas sociales jugó un papel muy, eh, pues muy delicado. Y donde hubo una compra de voto descarada, y cuando les digo compra de voto descarada, ayer lo platicábamos con el presidente Calderón, eh, personas en las filas de las casillas literalmente y descaradamente comprando votos. ¿Cuándo? ¿Dónde está? Dígame dónde está la foto, el video, la prueba, cuando menos circunstancial, ¿no? No, no, sí. Cuando me hace el montaje, la inteligencia artificial, pónganmelo, ¿no? Sí, claro, hay tantas cámaras en las filas, en las filas. A ver, ¿cuánto? Ah, quiero decirme, ahí va, ahí va, ahí va. Sí, seguramente. Y digo, ¿dónde está la prueba? ¿No? Sí, no, no, eso es ridículo, ¿no? Y aparte, imagínate a qué grado llega esa gente que te pones a platicar de técnicas de fraude electoral con Calderón, o sea, con el papá del fraude electoral, eso es esto, guau, de verdad. Mis respetos para sus partidos. Ah, ¿sabes qué sigue diciendo, Alía? La verdad es que fue muy lamentable, si bien nosotros mantuvimos el apoyo que tuvimos hace tres años, incluso tuvimos más votos, hubo una votación a favor del partido en el poder de manera brutal. Insisto, una operación de Estado que no solo consistió en los programas sociales, sino en un ejército de personas que todos los días van a recordarle a la gente quién les da su programa social. Los famosos servidores de la nación. Sí, claro. El ejército de mapaches. En fin, esa es la tesis, ¿no? Es que el fraude, la compra de voto, no se dio como dice el día alemón. Bueno, él lo dijo, pero realmente la tesis que está dentro de Calderón y todo lo demás, no es que ese día, sino fueron cinco años de apoyos sociales, y bueno, pues la gente, y después todos los días repite el, 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 se dijo, acuérdate que tiene un programa social, acuérdate que tiene un programa social. Este, y bueno, pues si votas en contra te van a desaparecer, y bueno, pues al final esa es la elección de Estado. No, pues, aparte, ellos dijeron, acuérdate, cuando empezó la elección, su discurso de los panistas era que los programas sociales los había inventado, Vicente. ¿Se acuerdan? O sea, no, el creador de los programas sociales y de la pensión para los adultos fue Vicente Fox. Entonces, pues bueno, entonces Vicente Fox también hizo fraude. Entonces, no se sostiene por ningún lado todo lo que dicen. Además, me ha dado mucha risa toda la entrevista esta, porque aparte hace mucho uso de las S, que es muy particular para cómo habla la gente, que, pues sí, el, el, la lengua de España. Los españoles llegan allá, tienes dos días, como el meme, ¿no? Te vas de vacaciones tres días y ya regresas hablando como español. Así es la día. Hola, 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 hola. Bueno, otro tema rápidamente para terminar, pues Noroña se ha vuelto el héroe de la derecha. Sí, por la increíble que parezca, ya salieron a defenderlo. ¿Por qué? Bueno, pues como Noroña está haciendo show, circo, teatro, berrinche, lo que quieran y manden, pero se está generando una división interna fuerte y Noroña sí la podría generar todavía más. Por las razones que ahorita no vamos a discutir sobre si tiene o no razón. Pero lo interesante, chécate esto, Guadalupe Loaesa, uno de los personajes realmente de la fachiza, fachiza y en serio. Gerardo Fernando Noroña siempre ha sido incondicional de la izquierda. No debe permitir que le cometan una injusticia. Y se titula, el título, digo, es compañero Noroña. Ay, Dios mío, ¿cuándo ibas a ver esto? No, no, no. ¿Cuándo iban a ver que la fachiza? Pidiendo puesto para Noroña, ¿no? Sí, defendiendo a Noroña, el nuevo héroe de la fachiza, candidato preanista, compañero Noroña, tú vas a ser el candidato la próxima vez. Si no te la va a dar ahí el Moreno y vete, aquí te ponemos la candidatura del PRIAN. Y es que es lo que decían todos estos, ¿no? Loret, Brozo, decían, bueno, es que al final de cuentas ya se dieron cuenta de que la resurrección de la oposición es prácticamente imposible. Entonces, buscan crear, ¿no? Mucho se dice que a Noroña también, como se dice, lo asusaron. Le empezaron a decir, oye, ve, no te van a dar nada, ¿eh? No te van a dar nada. Brinca. ¿Ya viste? ¿Ya viste a Monreal? Ah, ¿cómo se rayó Monreal? Ah, y a Adán que también brincó, ya se la dieron. Ah, ¿ya viste a Ebrard que iba a romper? Y a ti te dejaron sin nada. Y eso le empezaron ahí a picar. Finalmente, eso es lo que quieren, ¿eh? Estarlo cucando, como dice, ¿para qué? Para intentar que rompa a Noroña. Y bueno, vamos a decirlo realmente, pues hasta el momento, pues lo han logrado. Bueno, y Roberto Madrazo, vea, defendiendo a Adán a gusto. Es increíble, ¿no? Vea, ya salió Fernández Noroña a atacar a Adán a gusto y causar división al interior de Morena. Noroña se aferra al Senado y se consiguió el tercer lugar, cuando en realidad el tercer lugar lo obtuvo Adán. Mientras que Noroña solo consiguió el tercer lugar en la encuesta isterna de Morena y de buen día. No empezó el nuevo gobierno y Noroña ya se está peleando con los suyos. Roberto Madrazo, defendiendo a Adán a gusto. Es el paisano, es el paisano. No, finalmente. Pero, ¿cómo se mete, no? El dueño de latinos a defender a Adán. No, la verdad es que, no me cuenta algo, claro. La verdad es que ni la fachiza ya, ya no tiene, tampoco hay que defender a nadie y atacar a nadie, más que los de Morena, ¿no? Por eso también se quieren meter para ser más relevantes. Porque ya defender a Loretti Abrozo, ay, qué flojera, dijo el presidente, qué hueva. Y si tiene toda la razón, ah, está bien, pues, ya eso, ya, ya no, ya, ya no es relevante, ¿no? A nadie realmente le interesa ya lo que haga o deje de hacer Loretti Abrozo. Sí, la verdad que ya cuando te escuchas hablar a Roberto Madrazo, ¿no? El dueño de latinos sobre la izquierda y la 4T y echándole porras uno a otro, te das cuenta como igual a lo mejor en el retorno de latinos, pues, ya no lo cierran, sino regresa remasterizado y ya se achaira también, así como el mismo Cayo que también se subió al barco. Bueno, amigos, eso es todo. Hasta luego.